El mundo todo es máscaras. Todo el año es carnaval. Mariano José de Larra. ¿Qué gente hay allá arriba? ¿Qué anda tal estrépido? Son locos. Moratín, comedia nueva. Animado con esta reflexión, cogí la pluma, y ya iba a escribir nada menos que un elogio de todo lo que veo a mí alrededor, el cual pensaba rematar, con cierto discurso encomiástico, acerca de lo adelantado que está el arte de la declamación en el país, para contentar a todo el que se me pusiera por delante, que esto es lo que conviene en estos tiempos tan valentones que corren. Pero tropecé con el inconveniente de que los hombres sensatos habían de sospechar que el dicho elogio era burla, y esta reflexión era más pesada que la anterior. Al llegar aquí arrojé la pluma, despechado y decidido a consultar todavía con la almohada, si en los términos de lo lícito me quedaba algo que hablar, para lo cual determiné verme con un amigo, abogado por más señas. Lo que basta para que se infiera, si debe de ser hombre entendido, y que esté, registrando su novísima, y sus partidas. Me dije separa de aquí en adelante que, es lo que me está prohibido. Pues en verdad que es mi mayor, deseo ir con la corriente de las cosas, sin andarme a buscar cotufas en el golfo, ni el mal fuera de mi casa, cuando dentro de ella tengo el bien. En esto estaba ya para dormirme, a lo cual había contribuido no poco el esfuerzo que había hecho para componer mi elogio de modo que tuviera trazas de cosa formal. Pero Dios no lo quiso así, o a lo que yo tengo por más cierto, un amigo que, me alborotó la casa, y que se introdujo en mi cuarto dando voces en los términos siguientes, u otros semejantes. Vamos a las máscaras, bachiller, me grito, a las máscaras. No hay remedio. Tengo un coche a la puerta, a las máscaras. Iremos a algunas casas particulares, y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de suscripción. Que te diviertas, yo me voy a acostar. Que despropósito. No lo imagines, precisamente te traigo un dominó negro, y una carreta. Adiós. Hasta mañana. ¿A dónde vas? Mira, mi querido Munguía, tengo interés en que vengas conmigo. Sin ti no voy, y perderé la mejor ocasión del mundo. De veras. Te lo juro. En ese caso, vamos, paciencia. ¿Te acompañaré? De mala gana, entré dentro de un amplio ropaje, bajé la escalera, y me dejé arrastrar al compás de las exclamaciones de mi amigo, que no cesaba de gritarme. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Qué noche tan deliciosa hemos de pasar? Era el coche alquilón. A ratos parecía que andábamos tanto atrás como adelante. ¿A modo de quien pisa nieve? Ello parecerá increíble. Pero llegamos, quedándome yo. Sin embargo, en la duda de si habría andado el coche hacia la casa o la casa hacia el coche. Subimos la escalera, verdadera imagen de la primera confusión de los elementos. Un edipo, sacando el reloj y viendo la hora que era. Un avestal, atándose una liga elástica y dejando a su criado los chanclos y el capote escocés para la salida. Un romano coetaño o decatón dando órdenes a su cochero para encontrar su lando dos horas después. Un indio no conquistado todavía por Colón, con su papeleta impresa en la mano y bajando de un birlocho. Un Oscar acabando de fumar un cigarrillo de papel para entrar en el baile. Un moro santiguándose asombrado al ver el gentío. Siendo minos, en fin, subiendo todos los escalones. Sin que se sospechara que hubiese dentro quien los moviese y tapándose todos las caras, sin saberlos más para qué, y muchos sin ser conocidos de nadie. Después de un molesto reconocimiento del billete y del sello y la rúbrica y la contraseña, entramos en una salita que no tenía más defecto que estar las paredes demasiado cerca unas de otras. Pero ello es más preciso tener más caras que sala donde colocarlas. Algún ciego alquilado para toda la noche, como la araña y la alfombra, y para descansarle un piano, tan piano que nadie lo consiguió oír jamás. Eran la música del baile, donde nadie bailó. Poníanse, sí, de vez en a modo de parejas la mitad de los concurrentes, y dábanse con la mayor intención de ánimos en dos encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar. Si se nos permite esta expresión, a modo de parejas la mitad de los concurrentes, y dábanse con la mayor intención de ánimos en dos encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar. Si se nos permite esta expresión, mi amigo no encontró lo que buscaba, y según yo llegué a presumir, consistió en que no buscaba nada, que es precisamente lo mismo que a otros muchos les acontece. Algunas madres, sí, buscaban a sus hijas, y algunos maridos a sus mujeres. Pero ni una sola hija buscaba a su madre, ni una sola mujer a su marido. ¿Acaso, decían, se habrán quedado dormidas entre la confusión en alguna otra pieza? Es posible, decía yo para mí, pero no es probable. Una máscara vino disparada hacia mí. ¿Eres tú? me preguntó misteriosamente. Yo soy, le respondí, seguro de no mentir. Conocí el domino. Pero esta noche es imposible. Paquita está ahí, mas el marido, se ha empeñado en venir. No sabemos por dónde diantres ha encontrado billetes. Lástima grande. Mira tú qué ocasión. Te hemos visto, y no atreviéndose a hablarte a ella misma, me envía para decirte que mañana, sin falta os veréis en la sartén. El domino encarnado y lazos blancos. Bien. Estás. ¿No faltaré? Y tu mujer, hombre, le decía a un ente rarísimo que se había vestido todo de cuernes y tes de abundancia, un domino negro que llevaba otro igual del brazo. Durmiendo estará ahora. Por más que he hecho, no he podido decidirla a que venga. No hay otra más enemiga de diversiones. Así descansas tú en su virtud. ¿Piensas estar aquí toda la noche? No. Hasta las cuatro. Haces bien. En esto se había alejado el de los cuernes y yo, y entre oí estas palabras. Nada ha sospechado. ¿Cómo era posible? Si salí una hora después, que él. A las cuatro ha dicho. Sí. Tenemos tiempo. ¿Estás segura de la criada? No hay cuidado alguno. ¿Por qué? Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad. Las demás palabras del diálogo se confundieron con las repetidas voces de Me conoces. Te conozco. Etcétera. Etcétera. Pues no parecía estrella mía haber traído esta noche un domino igual al de todos los amantes. Más feliz, por cierto, que Quevedo. Que se parecía de noche a cuantos esperaban para pegarlos. Chis. Chis. Por fin te encontré. Me dijo otra más cara esbelta haciéndome del brazo, y con su voz tierna y agitada por la esperanza satisfecha. Hace mucho que me buscabas. No por cierto, porque no esperaba encontrarte. ¡Ay! ¿Cuánto me has hecho pasar desde antes de anoche? No he visto hombre más torpe. Yo tuve que componerlo todo. Y la fortuna fue haber convenido antes en no darnos nuestros nombres, ni aún por escrito. Si no. Pues qué hubo. ¿Qué había de haber? El que venía conmigo era Carlos mismo. ¿Qué dices? Al ver que me alargabas el papel, tuve que hacerme la desentendida, y dejarlo caer, pero él le vio, y le cogió. ¡Qué angustias! ¿Y cómo saliste del paso? Al momento me ocurrió una idea, que papelécese, le dije. Vamos a verle. ¿Será de algún enamorado? Se lo arrebato. Veo que empieza querida Anita. Cuando no vi mi nombre respiré. Empecé a echarlo a broma. ¿Quién será el desesperado? Le decía riéndome a carcajadas. Veamos. Y él mismo leyó el billete, donde me decías que esta noche nos veríamos aquí, si podía venir sola, si vieras cómo se reía. Cierto que fue gracioso. Sí, pero, por Dios, don Juan, de estas pocas. Acompañé largo rato a mi amante desconocida, siguiendo la broma lo mejor que pude. El lector comprenderá fácilmente que bendije las máscaras, y sobre todo el talismán de mi impagable dominó. Salimos por fin de aquella casa, y no pude menos de soltar la carcajada al oír a un máscara que a mi lado bajaba. Vesía a mí, le decía a otro. No ha venido. Toda la noche he seguido a otra creyendo que era ella, hasta que se ha quitado la careta, la vieja más fea de Madrid. No ha venido. En mi vida pasé rato más amargo. Quién sabe, si el papel de la otra noche, lo habrá echado todo a perder. Si don Carlos lo cogió. Hombre, no tengas cuidado. Paciencia. Mañana será otro día. Yo con ese temor, me he guardado muy bien de traer el dominó cuyas señas le daba en la carta. Hiciste bien. Perfectísimamente, repetí yo para mí, y salíme riendo de los azares de la vida. Bajamos atropellando un rimerero de criados y capas tendidos aquí y allí por la escalera. La noche no dejó de tener tampoco algún contratiempo para mí. Yo me había llevado la querida de otro. En justa compensación atroce había llevado mi capa, que debía parecerse a la suya, como se parecía mi dominó al del desventurado querido. «Ya estás vengado», exclamé, o burlado mancebo. Felizmente yo, al entregarla en la puerta, había tenido la previsión de despedirme de allá tiernamente para toda mi vida, o previsión oportuna. Ciertamente que no nos volveremos a encontrar mi capa, y yo en este mundo perecedero. Había salido ya de la casa, había andado largo trecho, y aún volvía la cabeza de rato en rato hacia sus altas paredes, como Héctora el dejara su andrómaca, diciendo para mí. Allí quedó. Allí la dejé. Allí la vi por la última vez. Otras casas recorrimos, en todas el mismo cuadro. Ninguna nos admiró encontrar intrigas amorosas, madres burladas, chasqueados esposos o solicitos amantes. No soy de aquellos que echan de menos la acción en una buena cantatriz, o alaban la voz de un mal comediante, y por tanto, no voy a buscar virtudes a las máscaras. Pero nunca llegué a comprender el afán que por asistir al baile, había manifestado tantos días seguidos don Pleto, que hizo toda la noche de una silla cama, y del esbuendo arruyó. No entiendo todavía a don Jorge cuando dice que estuvo en la función, habiéndole visto desde que entró hasta que salió en derredor de una mesa en un verdadero ecarte. Toda la diferencia estaba en él, con respecto a las demás noches, en ganar o perder vestido de mamarracho. Ni me sé explicar de una manera satisfactoria la razón en que se fundan para creer ellos mismos que se divierten un enjambre de máscaras que vi buscando siempre, y no encontrando jamás, sin hallar a quien embromar ni quien los embromé, que no bailan, que no hablan, que vagan errantes de sala en sala, como si de todas les echaran, imitando el vuelo de la mosca, que parece no tener nunca objeto determinado. Es por ventura un apetito desordenado de hallarse donde se hallan todos, hijo de la pueril vanidad del hombre. Es por aturdirse a sí mismos, y creerse felices por espacio de una noche entera. Es por dar a entender que también tienen un interés y una intriga. Algo nos inclinamos a creer lo último, cuando observamos que los más de estos os dicen, si los habéis conocido, Chitón. Por Dios. No digáis nada a nadie. Seguidlos, y os convenceréis de que no tienen motivos ni para descubrirse ni para taparse. Andán, sudán, gastán, salen quebrantados del baile, nunca en pero se les olvida salir los últimos, y decir al despedirse, mañana es el baile en Solís. Pues hasta mañana, pasado mañana es en San Bernardino. Diez onzas diera por un billete. Ya que sin respeto a mis lectores, me he metido en estas reflexiones filosóficas, no dejaré pasar en silencio. Antes de concluirlas la más principal que me ocurría, que mejor careta a menester don Braulio que su hipocresía. Pasa en el mundo por un santo, oye mis a todos los días, y reza sus devociones. A merced de esta máscara que tiene constantemente adoptada, mirad cómo engaña, cómo intriga, cómo murmura, cómo roba. ¡Qué empeño de no parecer julianita lo que es! Para eso sólo se pone un rostro de cartón sobre el suyo. Teme que sus facciones delaten su alma. Viva tranquila. Tampoco a menester careta. Veis su cara angelical. ¡Qué suavidad! ¡Qué atractivo! ¡Cuán fácil trato debe de tener! ¡No puede abrigar vicio alguno! Miradla por dentro, observadores de superficies. No hay día que no engañe a un nuevo pretendiente. Beliedosa, infiel, perjura, desvancida, envidiosa, áspera con los suyos, insufrible y altanera con su esposo. Esa es la hermosura perfecta, cuya cara os engaña más que su careta. Veis a aquel hombre tan amable y tan cortés, tan comedido con las damas en sociedad. ¡Qué deferencia! ¡Qué previsión! ¡Cuán sumiso debe ser! No le escojas sólo por eso para esposo. Encantadora Amelia. Es un tirano grosero de la que le entrega su corazón. Su cara es también más perfida que su careta. Por esta no estás expuesta a equivocarte, porque nada juzgas por ella, pero la otra. Imperfecta discípula del avatar. ¿Crees que debe ser tu clave? Y sólo puede ser un perfido guía que te entrega a tu enemigo. Bien presumirá el lector que al hacer estas metafísicas indagaciones algún pesar muy grande debía afigirme, pues nunca está el hombre más filósofo que en sus malos ratos. El que no tiene fortuna se encasqueta su filosofía, como un falto de pelo su bisoñe. La filosofía es, efectivamente, para el desdichado lo que la peluca para el calvo. De ambas maneras, se les figura a entrambos que ocultan a los ojos de los demás la inmensa laguna que dejó en ellos por llenar la naturaleza madrastra. Así era. Un pesar me afligía. Habíamos entrado ya en uno de los principales bailes de esta corte. El continuó transpirar, el estar en pie la noche entra, la hora avanzada, y el mucho cabilar. Habían debilitado mis fuerzas en tales términos que el hambre era a la sazón mi maestro de filosofía. Así de mi amigo, y de común acuerdo, nos decidimos a cenar lo más espléndidamente posible. Funesto error. Así se refugiaban más caras a aquel estrecho local, y se apiñaban y empujaban unas a otras, como si fuera de la puerta, las esperas el más inminente peligro. Iban y venían los mozos aprovechando claros y describiendo sinuosidades, como el arroyo que va buscando para correr entre las breñas, las rendijas y agujeros de las piedras. Era tarde ya. Apenas había un plato de qué disponer. Pedimos sin embargo, de lo que había. Y nos trajeron varios restos de manjares que alguno que había cenado antes que nosotros había tenido la previsión de dejar sobrantes. Hicimos semblante de comer, según decían nuestros antepasados, y como dicen ahora, nuestros vecinos. Y pagamos como si hubiéramos comido. Esta ha sido la primera vez en mi vida. Salí diciendo, que me ha costado dinero un rato de hambre. Entrámonos de nuevo en el salón de baile, y, cansado ya de observar y de oír sandeses, prueba irrefragable de lo reducido que es el número de hombres dotados por el cielo con travesura y talento, toda mi ambición se limitó a conquistar, con los codos y los pies, un rincón donde ceder algunos minutos a la fatiga. Allí me recosté. Puseme la careta para poder dormir, sin excitar la envidia de nadie. Y columpiándose mi imaginación entre mil ideas opuestas, hijas de la confusión de sensaciones encontradas de un baile de máscaras. Me dormí, mas no tan tranquilamente como lo hubiera yo deseado. Los fisiólogos saben mejor que nadie, según dicen, que el sueño y el ayuno, prolongado sobre todo, predisponen la imaginación debil y acalorada del hombre a las visiones nocturnas y aéreas, que vienen a tornar en nuestra irritable fantasía formas corpóreas cuando están nuestros parpados aletargados por Morfeo. Más de cuatro que han pasado en este bajo suelo por haber visto realmente lo que realmente no existe, han debido al sueño y al ayuno sus estupendas apariciones. Esto es precisamente lo que a mí me aconteció, porque al fin, según expresión de Terencio, homo sumetni ilumania me alien un puto. No bien había cedido al cansancio, cuando imaginé hallarme en una profunda oscuridad. Reinaba el silencio en torno mío. Poco a poco una luz fosfórica fue abriéndose paso lentamente por entre las tinieblas, y una redoma mágica se me fue acercando misteriosamente por sí sola, como un luminoso meteoro. Saltó un tapón con que venía herméticamente cerrada, un torrente de luz se escapó de su cuello destapado, y todo volvió a quedar en la oscuridad. Entonces sentí una mano fría como el mármol que se encontró con la mía. Un sudor yerto me cubrió. Sentí el crujir de la ropa de una fantasma bulliciosa que ligeramente se movía a mi lado, y una voz semejante a un leve sopló me dijo con acentos que no tienen entre los hombres signos representativos. «Abre los ojos, bachiller. Si te inspiro confianza, sígueme». El aliento me faltó flaquearon mis rodillas. Pero la fantasma despidió de sí un pequeño resplandor, semejante al que produce un fumador en una escalera tenebrosa aspirando el humo de su cigarro. Y a su escasa luz reconoci brevemente a Asmodeo, héroe del diablo cojuelo. «Te conozco», me dijo. «No temas. Vienes a observar el carnaval en un baile de máscaras. Necio, ven conmigo. Doquiera hallarás máscaras. Doquiera carnaval, sin esperar al segundo mes del año». Arrebatóme entonces insensible y rápidamente. No sé si sobre algún dragón alado, o vara mágica, o cualquier otro bagaje de esta especie. Ello fue que alzarme del sitio que ocupaba y encontrarnos suspendidos en la atmósfera sobre Madrid, como el águila que se columpia en el aire buscando con vista penetrante su temerosa presa, fue obra de un instante. Entonces vi al través de los tejados como pudiera al través del vidrio de un excelente anteojo de larga vista. «Mira», me dijo mi extraño Cicerone, «¿qué ves en esa casa?» Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una suare. Pantorrillas postizas, porque va de calzón. Un frac diplomático. Todas las maneras afectadas de un seductor de veinte años. Una persuasión, sobre todo, indestructible de que su figura se conquistas todavía. Y allí. Una mujer de cincuenta años. Obsérvala. Se tiñe los blancos cabellos. ¿Qué es aquello? Una caja de dientes. A la izquierda una pastilla de color. A la derecha un polizón. ¿Cómo se cime el corse? Va a exhalar el último aliento. Repara su gesticulación de coqueta. Entexecrable. Horrible desnudez. Más de una ha deslumbrado tus ojos en algún sarao, que debieras haber visto en ese estado para ahorrarte algunas locuras. ¿Quién es aquel más allá? Un hombre que pasa entre vosotros los hombres por sensato. Todos le consultan. Es un celebre abogado. La librería que tiene al lado es el disfaz con que os engaña. Acaba de asegurar a un litigante con sus libros en la mano que su pleito es imperdible. El litigante ha salido. Mirad cómo cierra los libros. En cuanto salió. ¿Cómo tú arrojarás la careta en llegando a tu casa? ¿Ves su sonrisa maligna? Parece decir, venid aquí, necios. Dadme vuestro oro. Yo os daré papeles. Yo os daré frases. Mañana seré juez. Seré el intérprete de Temis. ¿No te parece ver al loco de Cervantes? ¿Qué se creía Neptuno? Observa más abajo, un morribundo. Oyes cómo se arrepiente de sus pecados. Si vuelve a la vida, tornará a las andadas. A su cabecera tiene a un hombre bien vestido. Un bastón en una mano, una receta en la otra. Hola Tomás, o te pego. Aquí tienes la salud, parece decirle. Yo sanó los males. Yo los conozco. Observa con qué seriedad lo dice. Parece que lo cree él mismo. Parece perdonarle la vida que se le escapa ya al infeliz. No hay cuidado, sale diciendo. Ya sube en su bombe. Oyes el chasquido del latido. Sí. Pues oye también el último hay del morribundo, que va a la eternidad, mientras que el doctor corre a embromar a otro con su disfraz de sabio. Ven a ese otro barrio. ¿Qué es eso? ¿Un duelo? ¿Ves esas caras tan compungidas? Sí. Míralas con este anteojo. Cielos. La alegría rebosa adentro, y cuenta los días que el decoro le podrá impedir salir al exterior. Mira una boda. Con qué buena fe se prometen los novios eterna constancia y fidelidad. ¿Quién es aquel? Un militar. Observa cómo se paga de aquel oro que adorna su casaca, que de trapitos de colores, se cuelga de los ojales. Que va no se presenta. Yo sé ganar batallas, parece que va diciendo. Y no es cierto. Ha ganado la de... insensato. Esa no la ganó él, sino que la perdió el enemigo. Pero... no es lo mismo. Y la otra de... la casualidad. Se está vistiendo de grande uniforme, es decir, disfrazando. Con ese disfraz todos le dan vuestra excelencia. Él, y los que así le ven, creen que ya no es un hombre como todos. Ya lo ves. En todas partes hay máscaras todo el año. Aquel mismo amigo que te quiere hacer creer que lo es. La esposa que dice que te ama. La querida que te repite que te adora. No te están embromando toda la vida. ¿A qué, pues, es a prisa de buscar billetes? Sal a la calle y verás las máscaras de Vald. Solo te quiero enseñar. Antes de volverte a llevar donde te he encontrado, concluyó Asmodeo, una casa donde dicen especialmente que no las hay este año. Quiero desencantarte. Al decir esto pasábamos por el teatro. Mira allí, me dijo, a un autor de comedia. Dice que es un gran poeta. Está muy persuadido de que ha escrito los sentimientos de Orestes, y de Nerón, y de Otelo. Infeliz. Pero que mucho. Un inmenso curso, se lo cree también. Ya se ve. Ni unos ni otros han conocido a aquellos señores. Repara y ríete a tu salvo. Ves aquellos grandes palos pintados. Aquellos lienzos corredizos. Dicen que aquello es el campo. Y casas. Y habitaciones. Y que más sello. ¿Ves aquel que sale ahora? Aquel dice que es el grande sacerdote de los griegos. Y aquel otro Edipo. ¿Los conoces tú? Sí. Por más señas que esta mañana los vi en misa. Pues míralos. Ahora se desnudan. Y el gran sacerdote, y Edipo, y Yocasta, y el pueblo tebano entero. Se van a cenar, sin más acompañamiento, y dejándose a su patria entre bastidores. ¿Algún carnero verde? O si quieres un excelente bifstiquecho en casa de Gengéis, ¿quieres oír a Semiramis? ¿Estás loco, Asmodeo? ¿A Semiramis? Sí. Mírala. Es una excelente conocedora de la música de Rossini. ¿Oíste qué bien cantó aquel adagio? Pues es la viuda de Nino. Ya expira. A imitación del cisne. ¿Canta y muere? Al llegar aquí estábamos ya en el baile de máscaras. Sentí un golpe ligero en una de mis mejillas. Asmodeo. Grité. Profunda oscuridad. Silencio de nuevo en torno mío. Asmodeo. Quise gritar de nuevo. Despiértame empero. El esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi nocturno viaje. Abro los ojos. Y todos los trajes apiñados. Todos los países me rodean en breve espacio. Un chino. Un marinero. Un abate. Un indio. Un ruso. Un griego. Un romano. Un escocés. Cielos. ¿Qué es esto? ¿Ha sonado ya la trompeta final? Se han congregado ya los hombres de todas las épocas y de todas las zonas de la tierra, a la voz del Omnipotente, en el valle de Josefat. Poco a poco vuelvo en mí, y asustando a un turco y una monja entre quienes estoy, exclamo con toda la filosofía de un hombre que no hace nada, e imitando las expresiones de Asmodeo, que aún suenan en mis oídos. El mundo todo es máscaras. Todo el año es carnaval. El pobrecito hablador. Número 12. 14 de marzo de 1833. Fin. 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 Fin.